Alejandro Peinados domina el primer día del Poker Star Estrellas Tour. 269 jugadores participaron del primer día del evento Poker Star Estrellas Tour que transcurrió ayer en el Casino Gran Madrid de Torre Lodones. Fueron alrededor de 498 jugadores los que acudieron al evento inaugural de la segunda fase que fue patrocinado por la sala Poker Stars. El premio acumulado se eleva a 435.000 euros, de los cuales 103.000 euros se llevará al campeón del mismo. Alejandro Peinados con una majestuosa jornada de Poker carga el liderazgo con un stack de 138.000 puntos, cerca de él lo acompañan Jairo Pascual Jairoyer con 128.000 puntos y Javier Hurtado con 116.000. De los 269 jugadores que empezaron en el torneo solo han quedado 95 que superaron la primera fase de los cuales podemos encontrar a Valeriano Ruiz Rubio con 102.100 puntos, Eduardo Fisá Cuadrado con 75.500, Rocío Peña del Valle con 33.400 puntos, entre otros. En cuanto a los eliminados, podemos ver a Juan Maceiras quien perdió todos sus puntos con Javier Piazuelo en un cruce de damas contra Rey. Hasta también cayó eliminado, el cantante Melendi Este, no pudo pasar el día 2 y lo acompañaron, Mestre Raúl Muñoz Armando, Etallo Javier Luigi y Pablo Uvierna, Cantero Laura Berzal Ricardo y Guillermo García Lelias Jaquivi. Sigue nuestra web para seguir paso a paso todo Poker. Más noticias de Poker en